María Ramos Campos, estudiante del Colegio Científico de Pérez Celedón, fue becada por la Embajada de los Estados Unidos para viajar a este país y estuvo durante casi un mes como parte del Servicio Comunal, recibiendo formación STEAM. Junto a otros jóvenes del mundo, durante este año lleva a cabo talleres dirigidos a niñas de sexto grado de escuelas de bajo índice de desarrollo en el Cantón. Bueno, la experiencia presencial del programa, el programa son siete meses de mentorías y tutorías relacionadas a ciencia y tecnología, la parte presencial se realizó en el mes de julio, cuando allá en Estados Unidos están en vacaciones de verano. ¿Dónde estuviste exactamente? Estuve en varias partes, al principio estuve en Washington DC, la capital, luego de eso me fui al estado de Virginia por aproximadamente dos semanas, después viajé al estado de Michigan para estar en una experiencia de job shadowing en Detroit y luego volvimos a Washington DC para estar en una experiencia como ya del cierre del programa y demás. Bueno, ¿qué significó eso para ti? Fue una experiencia muy bonita, realmente muy enriquecedora, tanto por la parte de los conocimientos que uno adquiere en la parte de ciencia y tecnología, como por la parte del intercambio cultural, ya que éramos 126 muchachas de aproximadamente 36 países y territorios distintos, entonces fue una experiencia súper enriquecedora y muy bonita realmente. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Ahora, como parte de POS, la parte del programa, estoy haciendo un proyecto como retribución a mi comunidad, que se trata sobre hacer una experiencia de inmersión laboral, perdón, una experiencia de inmersión a las áreas STEM, a niñas de sexto grado de escuelas PROMECOM. Las escuelas PROMECOM son escuelas que se encuentran en áreas que tienen altos índices de vulnerabilidad social y económica, entonces esto implica que ellas requieran tener un equipo muy especializado de profesionales como trabajadores sociales, psicólogos, orientadores y demás, entonces decidí enfocarme en esta población para poderles abrir tal vez algunas oportunidades y que conozcan un poco más sobre ciencia y tecnología. El proyecto que María desarrolla en realidad es un proyecto integral, en el cual pretende brindar oportunidades a las niñas del cantón para que se desarrollen y tengan como esa espinita, ese espíritu de irse formando en ciencia y en tecnología, en áreas poco comunes para las niñas o para las mujeres, en Costa Rica y en el mundo entero. Entonces María desarrolló primero que todo, ella fue becada por Tech Girls, le permitió salir del país un mes aproximadamente y vivir diversas experiencias en Estados Unidos. Parte del proyecto es devolverle a la comunidad un poquito de todo lo que ella aprendió, de esa gran oportunidad que ella tuvo y en esta ocasión ella decidió tomar en cuenta las escuelas PROMECOM, que son la Escuela de Tierra Prometida, Ida Jorón y la Escuela de Cocorí y hoy ella desarrolla la feria, bueno hoy es con la tercera escuela, verdad, pero ya ha tenido las tres oportunidades de trabajar con estas niñas en diversas áreas de ciencia y tecnología, laboratorios de física, de química, de biología y reforzamiento de habilidades matemáticas. En el CIERA estuvieron alumnas de la Escuela de Tierra Prometida quienes se mostraron muy complacidas. Muy bonita, un toque divertido por la parte de la química y la ciencia. ¿Te gustaría estudiar alguna de estas cosas? Sí, me pareció bonito y algo que me llamó la atención para poder estudiarlo. ¿Tienen algún futuro? Sí, quizás si venga aquí a este colegio para estudiar lo que me llamó más la atención de acá. Muy linda, la verdad es que me está gustando mucho, es muy lindo la verdad porque yo nunca había visto este colegio y en el rally vocacional fue la primera vez que escuché de él y ahora que lo estoy visitando es muy grande y muy lindo. Estuvo muy bella, la verdad me encantó mucho porque yo siempre he querido conocer este colegio ya que mi próxima meta que yo pienso que voy a lograr es venir a este colegio. Cuando sea para décimo nivel. Muy bonita, la verdad me gustaría venir aquí en décimo y un décimo porque lo que me gusta es mucho lo que es biología y química. Y me gusta más sobre que hay mucho que hacer sobre experimentos y saber cosas científicas. Muy bonita, me ha gustado mucho. ¿Y has aprendido? Muchas cosas. ¿Como cuáles? No sabría. Como los experimentos, los laboratorios, ¿qué te ha parecido todo eso? Muy bonito, me ha gustado mucho. ¿Interesante? Sí. Demasiado bonito, es una experiencia muy increíble, muy interesante, todo. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Que usted se puede ir a Estados Unidos y buscar todo y usted socializa ahí, de varios países, entonces aprende de varias culturas. ¿Tiene grandes oportunidades de salir del país? Aparte le dan un título de ex alumna que le ayuda a usted tener becas en otros lugares extranjeros. Me ha gustado mucho lo que es la ciencia, la química, he experimentado desde muy pequeña. Y hoy, ¿qué te gustaría hacer de todo esto que has aprendido? Bióloga marina. La verdad me gustaría estudiar mucho los animales. Con este proyecto se busca fomentar la ciencia en las mujeres.